Ya llegó la primavera, se acabaron los quereces Y las chicas se liberan de la prisión a miedo del corte Y puedes observar que hay váyase la ley de gravedad Cuídate del calorcito que te pone vacilón Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador Y bajo su presión aumenta más y más la población La primavera, la sangre altera La primavera, te sube la presión, te sube el corazón La primavera, la sangre altera La primavera Aumenta las tensiones y las más bajas pasiones Déjate de vitamina Y aún aprovecha la ocasión Como bien dice Sabina Aprieta a fondo el acelerador Y la imaginación La pones al servicio del colchón La primavera La sangre altera La primavera Te sube la presión y te acelera el corazón La primavera Te pone de aquella manera La primavera Aumenta las tensiones y las más bajas pasiones La primavera La primavera La primavera La primavera Tuve la presión y las más bajas pasiones